Yo te di mi amor y mi corazón y no resultó de nada esto sirvió Y ahora vivo con la ilusión Yo te brindé mi vida, te mostré mi verdad Y muchas metas pudimos lograr, pero hoy solo te vas Quiero que me des una razón, porque de pronto me das el adiós Si está claro que entre tú y yo, quedo a amarnos Quiero que me des una razón, porque te marchas sin decir adiós Si el error que cometí yo, fue brindarte mi amor Mauricio Castro Chiquitita ¡Ay no más! Dime de una vez Con tu intención me hiciste creer, que era tu hombre y tú mi mujer Y nunca lo pude ver Quiero que me des una razón, porque de pronto me das el adiós Si está claro que entre tú y yo, quedo a amarnos Quiero que me des una razón, porque te marchas sin decir adiós Si el error que cometí yo, fue brindarte mi amor Quiero que me des una razón, quiero que me des una razón, porque de pronto me das el adiós Pero no me hagi la razón, aunque de pronto me te des a la razón, porque de pronto me des una razón, así CC por Antarctica Films Argentina